amigos como están venimos con un capítulo más capítulo 9 de kimetsu no ya iba por ahí nos escribieron no lo no deje de verlo y no vamos a dejar de verlo amigos que está muy bueno vamos a ver qué pasa en este capítulo tenemos un acomodo del canal y no vamos a aflojar y mensuales va por dos cosas uno porque le dimos que vamos a ver y dos porque es un anime muy 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 bueno y paralelamente estamos con dragon ball zeta y con más para que también no se lo pierdan por si no sabían también está más y hable mucho en esta intro vamos a ir a ver qué pasa en este capítulo pero los que ha mandado michael jackson qué bueno qué rajado ese humo se ve tan real amigos saben que tengo una teoría estos demonios son los que salen en el video de thriller que chiva se ve ahí parece una foto muy loca qué cara loca qué bueno ya deja de llenarme de polvo te digo que te diviertas yo pienso que tu kimono se ve muy bien te Clayton o es que tú así de lo que tú es que te diviertas yo le digo que tú es que tú tú te diviertas yo le digo que tú y tú y tú y tú Kutsuji Jackson. Que relajado. Me gusta tanto los gráficos. O la animación, que no es como se dice. Uy, uy, uy. Como es un demonio se regenera. No. Cuida a Nezuko. Los demás que importa. ¿Y por qué no le vuelan espadas a esa bola? Su olor es diferente a los demonios con los que no he encontrado. Es más fuerte. Más dulce. Me pesa cuando... Como un rango más alto. El cazador de demonios que tiene aretes de cartas canafuda. Eres tú, ¿verdad? Salga. Capi lo convocaron. Señora Tamayo. Por favor, quiero que encuentre un lugar donde esconderse. Los demonios vinieron por mí. No, señor. Ven por ella. No te preocupes en tu pelea. No te preocupes por nosotros. Estaremos bien sin tu protección después de todo. Somos de mí. Entonces. ¡Llegó la hora de su muerte! Tengo que esquivar esa pelota de Mari. Ah, se llama Mari. De las diez posturas que hay. La más rápida es. Concentración total. Respiración de agua. Séptima postura. Esbocada de ondas. Concéntricas. Tomé. ¿Crees que puedes reducir el ataque de la pelota de Mari atravesándola de esa forma? Qué tierno. ¿Cómo puede moverse así? También hizo ese movimiento tan extraño cuando golpea a Yushiro. Yushiro que está enamorado de aquella. ¿Cómo lo hace? Decapitado Yushiro. ¿Yushiro? Yushiro es el padre sin cabeza. Ah no, y ahora sí. Qué miedo esa vara. Claro. ¿Qué es el padre? Traté de advertirse lo cierto. Le dije que no se involucrara con el cazador de demonios. Y tenía razón. Además, mi habilidad de encubrimiento no estaba lista para usarse. Sé que usted estaba consciente de mi avance tanto como yo. Puedo ocultar edificios y personas. Incluso su olor. Pero no soy capaz de ocultar su existencia. Mientras más seamos, dejaremos más rastros. Así será más fácil para Kibutsuye encontrarnos. Ella sabe dónde está. Se acercaron mucho a nosotros. Pero no había un olor hasta que nos acercaron. ¿Esto es la técnica de sangre de muñeca de Yushiro? Deseo a todos los que arruinan el tiempo a solas que tengo con usted. Los odio demasiado. Tóxico. Con todo mi corazón. El peluquín, el peluquín. Es perdonable. Se va a ir en contra de... Tangiro. ¿Qué es lo que está balbuceando? ¿Qué divertido es esto? Me estoy divirtiendo mucho. ¿Los matará una integrante de las doce lunas demoníacas? A los diablos. ¿No sientes que son especiales? ¿Dose lunas demoníacas? ¿Siguen las órdenes de Kibutsuye? ¡Saco más brazos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Seguiremos hasta que amanezca! ¡O hasta que se asesine! Dec, pero como eh, si no, ya eh, estas bolas como ya en las coronas de molición. Si usara mi habilidad en este momento, sé que también afectaría a Tanjiro. Y Yushiro necesita tiempo para cambiar al modo de ataque. Pero si estos sirven. Tanjiro es muy rápido. Lo hizo otra vez, sin tener que golpear algo, cambió de dirección. Que bien, Tanjiro. Ja. Entonces, parecen unas cebollas. Ay, sí. Ya son cuatro. ¡Yushiro! No puede ser. Yo no puedo protegerlos. Tanjiro es multitareas. Ya no te preocupes. Piensa, ataca, cuida al mismo tiempo. Si prestas atención a las flechas, sabrás la dirección que llevan. ¡Tienes que esquivarlas! ¿Cuáles flechas? ¿Sí? ¿En serio? Así que eres incapaz de verlas. Te prestaré mi sentido de la vista. Así tal vez puedas eliminar a la mujer de las pelotas de Mari. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nivel? ¿Ves el uso de la pupila diferente? ¿Qué? Mmm... Con pelotas redireccionadas. ¡Yushiro, muchas gracias! ¡Ya veo las flechas! ¡Gran trabajo! ¡Date prisa y elimínala! Cuidado. ¡Es hora de que salgamos! ¡Encárgate del demonio sobre el árbol! ¡Wow! ¡Inicia a luchar contra mí! ¡Tú eres el cazador de demonios con los aretes de cartas ganasuda! ¡Sabía que eras tú! ¡Voy a arrancarte la cabeza para entregársela después! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me fastenga! La perseguidora... ¡Qué bueno! ¡Me socó! ¡Date prisa! ¡Ensúcile el traje para que lo vea bravo! ¡Ah! ¡Ya no están! ¡Ya no están! ¡Respiración de agua! ¡Respiración de agua se ahoga! ¡Tercera postura! ¡Danza de las corrientes! ¡Oh! ¡Señora Tamayo! ¿Cree que estos demonios... ...estén relacionados con Kibutsuji? ¡Por supuesto! ¡Eso fue lo que pensé! ¡Extraeré las primeras muestras de sangre para usted! ¡No! ¡Aquí tendré que pedirte dos favores! ¡Ah, no es eso! ¡Qué bueno! ¡Que me des permiso de analizar la sangre de tu hermina! ¡En segundo! ¡Que me consigue la de un demonio con la sangre de Kibutsuji! ¡Lo más concentrada que la encuentras! ¡Me refiero a demonios que poseen! ¡Una fuerza! ¡Muy parecida a la de Kibutsuji! ¡La condición de México es totalmente buena! ¡Extraer la sangre de un demonio aquí no será nuevo! ¡Ey! ¡Ahí la sacamos! ¡Tercera postura! ¡Danza de las corrientes! ¡Que rajao! ¡Señora Tamayo! ¡Cree que estos demonios... ...estén relacionados con Kibutsuji! ¡Es posible! ¡Sáquenle la sangre antes de que se regenere! ¡El señor creen que obtendrá nuestra sangre! ¡No sé qué es lo que ustedes estén planeando! ¡Pero voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que no hagas nada que lo moleste! ¡Si quieres sangre de las doce lunas demoníacas! ¡Te reto a que lo intentes! ¡Muéstrame de qué eres capaz! ¡Cuida tu espalda! ¡No debes bajar la guardia! ¡Si ella de verdad es de las doce lunas demoníacas! ¡No debes subestimarlos! ¡Son más poderosos que cualquier demonio al que te hayas enfrentado! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Lo entiendo! ¡No bajaré la guardia! ¡Además estaré asento a mi alrededor! ¡Cuando la enfrente! ¡No se lo entiende! ¡No se lo entiende! ¡Señora Tamayo! ¡Aprovechemos la distracción y huyamos! ¡Era una broma! ¡Ya deja de levantar tanto polvo! ¡Estás muy sucia! ¡Oh! Tírele una pelota a Barro y verá ¡Eh! ¡Pues no apurarle! ¡No tardó en recuperarse! ¡Puede regenerarse demasiado rápido! ¡Lo demoraron a que en el final eran más lentos que ellos! ¡Él estará feliz de tener tu cabeza como trofeo! ¡Dobando la gota gorda! ¡Me tocó! ¡Estamos feos! ¡A los dos! ¡Estás bien, Nezuko! ¡Oye, cazador! ¡Asegúrate de eliminar primero al demonio de las flechas! ¡Mientras nosotros luchamos contra el demonio Temari! ¡Oh! ¡De acuerdo! Nezuko, no te exijas demasiado. ¡Oh! ¡Bum! ¡Lo veo! ¡El hilo de la brecha! ¡Eres un maldito mocoso mugriento! ¡No quiero que te me acerques! ¡Imposible! ¡Se rompió! ¡Oh! ¡Te lo llevo! ¡Qué dolor! ¡Me duele! ¡Siento mucho dolor! ¡Ja! ¡Oh, yo quiero rear! ¡Qué hago! ¡Tengo que hacer algo para reducir el impacto! ¡Octava postura! ¡Cuenca de cascada! ¡Se salvó! ¡Anazuko! ¡Anazuko! ¡Manera! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué andaban buscando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Será un gran regalo para él! ¡Es cierto! ¡El enamorado la cantó! ¡Luta! ¡No puedes patearla! ¡Ah! ¡Oh! ¡Carángulo! ¡Me fascina! ¡Me fascina! ¡Esa es mala, 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 mala! ¡Mala! ¡Ya acaba! ¿Crees que hoy podamos llevarnos cuatro cabezas a casa? ¿Para qué? Necesitamos dos. La del cazador y la de la fugitiva. Las otras dos no importan. ¡Ay! Nezuko. La pierna no para de sangrar. Y Nezuko no sabe regenerarse. Con esta medición, tu pierna sanará más rápido. Ah, inyección de sana, sana colita de rana. ¿Ella algo recuerda? ¿Ahora qué hago? No puedo perder ahora. Pero aunque vea el hilo de la brecha, será muy difícil golpearlo. Y él está difícil. Movimiento es inútil. A menos que lo pueda golpear justo en la brecha. Si me desvío un poco, el movimiento no tendrá la fuerza suficiente. El problema es que las flechas puedan cambiar mi dirección. ¿Por qué tiene los ojos en las manos? Lamento decir esto, pero... Es algo asqueroso. Las flechas son muy rápidas. Creo que no desaparecen hasta que me golpean. Y mi katana no puede hacerles nada. En cuanto ella las toca, las flechas me llevan a su propia dirección. Oye, pucha, sí, este es poderoso. ¿Qué debería ser? ¡Oh, la katana! ¡Oh! Todo va justo como lo había planeado. ¡Hala, ojalá! Ahora te arrancaré el brazo. A lo inteligente que está, Mako. Así que eludiste el ataque de la flecha, Kouketsu, girando en la misma dirección. ¡Maldito! No podré soportar más de tus ataques. Tengo que golpearlo. Lo que debo hacer... Muy mal, empezó otro malo. ...de la flecha sin tocarla. ¡Es hora de que fueras! Combinaré mis movimientos. Pues esa pincha de la frente parece a Daniel Sand. Para volver la flecha. Luego combino el movimiento de pies de la tercera postura. Para acercarme a él. ¡Ahora, giro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sexta postura! ¡Porque se derremotó! Contraatacó. ¡Y mi katana pesa mucho! ¡Puedo hacerlo! ¡Segunda postura! ¡Mejorada! ¡Rueda de agua lateral! ¡Adiós, collar! ¡Ey, terminó! Terminó donde no tenía que terminar. Porque no sé qué pasó. Si él se va a regenerar, si no se va a regenerar. Estos demonios que yo le digo malos, pero al final son demonios. Estos demonios que mandó Jackson. Para mí más fácil decirle Jackson. Estaba muy poderoso. Y diversa tirando bolas. ¡Papá, papá! Y todavía saca los seis brazos. ¡Ey, no! Estaba muy, 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 muy rudo. Por dicha, ahí como se equiparó. Tanjiro. Creemos, creemos que sacó la tarea con este otro demonio. Pero hay que ver el capítulo. Lo más emocionante. Así que, amigos, esperen en el siguiente capítulo de Kimetsu no Yaiba. En el capítulo de 10. Esperemos saber que este no se pueda regenerar. Que puedan sacarle la sangre. Y que ya sin ese, se vayan con la de los seis brazos a ver qué tal. Gracias por acompañarme. Espero que ustedes también estén disfrutando este anime. Tal vez muchos no lo han visto. Y si no lo han visto, entonces acompáñenme a verlo. ¡Pura vida!